En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, un texto muy conocido por nosotros quizás, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Quiero hablar del Dios de generaciones, un Dios de generaciones, un Dios de planes, un Dios de planes, aleluya. Yo quiero en este día que usted se entere, amado hermano, de que Dios no es un Dios. Dios no es un Dios que está, Él, improvisando a último momento qué es lo que va a suceder o qué Él puede hacer. Nosotros vamos a encontrar en la Biblia mucho texto bíblico que habla acerca de que Dios es un Dios de planes. Y esos planes que Él tiene, no los tiene, ahora desde el 2017, para ver qué es lo que puede hacer en el 2018. Dice la palabra de Dios que esos planes los tiene desde antes de la fundación de este mundo. La pregunta es, ¿usted le gustaría estar dentro de los planes de Dios? ¿Le gustaría a usted formar parte de los planes de Dios? ¿O le gustaría mejor, preferiblemente, usted realizar sus propios planes y tratar de vivir bajo sus propios planes? Obviando, desatendiendo, no queriendo el plan divino de Dios. Si nosotros vamos allá en la Escritura, vamos a encontrar que la Biblia dice, porque yo sé, miren, miren la forma de presentar al Señor aquí, dice que Él sabe. Y si hay alguien que verdaderamente sabe, ¿quién es? Dios, es el que todo lo sabe. Dígame usted algo que Dios no sepa. Dios todo lo sabe. Y por eso dice la palabra allí, dice, porque yo sé, ¿qué es lo que Dios sabe? Aleluya. Dice, porque yo sé estos pensamientos. Voy a pedir a mi hija la madre que me pueda traducir en esta hora. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Si estoy traduciendo, porque entiendo que hay personas aquí que solamente hablan inglés. Entonces, quiero presentar en este día al Dios de generaciones. Dios es un Dios de generaciones. Dios es un Dios de generaciones. Yo quiero que diga conmigo la palabra generación. Diga conmigo generación. Diga conmigo generación. De nuevo, diga conmigo generación. Once more, generación. Usted sabe que la palabra generación viene de genes. De nuevo, ¿de dónde viene la palabra generación? De genes. ¿Y qué es lo que son los genes en la vida de los hombres? ¿Los genes son los que marcan la identidad de un ser humano? Genes es parte de nuestra DNA que marcan a un ser humano. Por eso es que cuando Dios se presenta en la Biblia, Él se presenta como el Dios de las generaciones. Él se presenta como el Dios de las generaciones. En otras palabras, el Dios que hizo los genes del hombre. En otras palabras, that God who created man's genes. Y por eso cuando Él se presenta. Y por eso cuando Él se presenta. Y por eso cuando Él se presenta. Él se llama a sí mismo. Él se llama a sí mismo. No hay que algo llamar a sí mismo. Es not that somebody called. Él mismo se dio a conocer. Él mismo se dio a conocer. Y Él dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. When we go to the book of Exodus. Y Dios establece los diez mandamientos. And God establishes the Ten Commandments. Note usted que Él introduce dentro de los diez mandamientos. In the midst of the Ten Commandments, He introduces. Él introduce y dice, porque yo Jehová. He says, because I God. Que dijo, que visito. He says that I visit. Dios es un Dios que visita. God is a God that visits. Hermano, Dios es un Dios que visita. God is a God that visits. ¿A cuánto de los que están aquí les gusta la visita? How many of you like when people visit you? De nuevo, ¿a cuánto de los que están aquí les gusta la visita? How many of you like visits? Le hago una pregunta. ¿Le gustaría a usted un día que digo de visitar? Would you like when they forgot to visit you? ¿Qué pasaría si no alguna persona importante le visita en su negocio? What would happen if an important person comes and visits your company? ¿Usted se sentiría feliz? You would feel happy. ¿Qué pasaría si una persona importante de la política pudiera visitarle? What if a political person comes and visits you? ¿Usted se sentiría feliz? You would feel happy. ¿Pero cuánto más si el mismo Dios de las generaciones le visitara a usted? But how much more if the God of generations came to visit you? ¿Y no quiere en este día que usted sepa? God wants you today to know que en su palabra Él colocó allí that in His Word He put y Él dijo estratégicamente and He said strategically yo soy el Dios de las generaciones I am the God of generations y diga conmigo como dice la palabra dice yo sé and let the Word says I know nosotros muchas veces queremos que sabemos algo we sometimes think we know what we know me lleva a la historia a pensar en aquel hombre oriental I start to think of the story llamado Hope of a man called Job y este hombre tuvo que enfrentarse un día con Dios and this man he had to confront himself with God he had to he had to have a conversation with God y cuando Él preguntaba mucho and when he asked a lot of questions Dios lo oía God will listen to him y Él seguía argumentando and He will continue to argument y Él pretendía hacer o impresionar a Dios and He will try to make God look good dando la apariencia de que Él también tenía conocimiento de muchas cosas having God think that Job also had an understanding of the Word of God pero después de Dios escuchar a Job tanto argumento but after God heard Job all of His arguments se acercó Dios y le dijo a Job le dijo ahora párate como un palón y síguete so now God tells Job after He arguments He said now you have to stand up and be a man porque este es el momento en que yo voy a preguntar y tú me tendrás que responder because now I will ask you the questions and you will have to answer y cuando el Dios de las generaciones comenzó a preguntarle and when the God of generations began to ask Him questions le hizo preguntas tales donde estabas tú cuando yo estaba creando el mundo he said where were you when I was creating the world donde estabas tú dime donde están las columnas que sostienen a tierra tell me where are the columns that sustain this world Job se quedó pudo Job couldn't answer no pudo contestar absolutamente nada he couldn't answer any of the questions esto será entender que Dios es el que todo lo sabe this is letting us know that God is the one who knows everything diga conmigo Dios es el Dios que todo lo sabe say with me God is a God that knows everything quiere que le diga algo interesante en este lugar you want me to tell you something interesting yo usted no le conozco I don't know you usted no le conoce a mí you might not know me pero hay un Dios en este lugar que nos conoce a ambos but there's a God that knows both you and me él conoce todo porque él nos hizo he knows everything because he created us la palabra de Dios dice en este lugar the word God says porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros he says because I know the thoughts that I have of you no es interesante pensar que Dios piensa en cada uno de nosotros isn't it not interesting to think that God thinks of each and every one of us dígame no es importante para usted que Dios le diga estoy pensando en ti isn't it important for you to think that God is actually thinking of you right now muchos de nosotros llegamos a pensar en nuestras vidas a lot of us come to think in our lives por la diferente forma que vivimos y las cosas que pasamos because of the different situations that we go through in life tenemos la tendencia a pensar we have a tendency to think como que Dios se ha olvidado de mí as if God has forgotten about me como que Dios solamente ayuda a otras personas pero yo no estoy en la mente de Dios it's like God doesn't think of me because he helps others but he doesn't help me tenemos la tendencia de decir Dios se preocupa por otros pero no por mí we have the tendency to say God worries about them but he doesn't worry about me la Biblia dice todo lo contrario la Biblia dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti Dios tiene planes preciosos para tu vida Dios tiene planes preciosos para tu familia Dios tiene planes preciosos para tu matrimonio Dios tiene planes preciosos para tus negocios para tus empresas por all of the things that you do pero que pasa pero what happens nosotros muchas veces no nos interesa pero sometimes we're not interested en lo que Dios piensa acerca de nosotros en lo que Dios piensa acerca de nosotros déjeme decirle algo let me tell you something todas las personas que una vez en la vida all the people that one time in their life han puesto todo su interés en saber que piensa Dios de mí that have put all their interest into thinking what does God think of me y cuando han descubierto el pensamiento de Dios para su vida and when they discover what God thinks of them son personas que nunca más quisieron volver al estilo de vida que tenían antes are people who never want to go back to the lifestyle they had before ¿saben por qué? you know why? porque descubrieron que en los pensamientos de Dios hay más abundancia de vida because they discover that in God's thoughts there's more abundance of life y eso es lo que Dios quiere por nosotros queridos amigos and that's what God wants in each and every one of us Él dice yo sé los pensamientos que tengo para ustedes Él dice yo sé los pensamientos que tengo para ustedes ¿qué podemos esperar en este 2018 que vamos a enfrentar? ¿qué es lo que podemos esperar de este año 2018? Esto es sencillo déjeme explicarlo de esta manera déjeme explicarlo de esta manera lo que usted puede enfrentar es seguir sus propios planes de vida o empezar a considerar los planes que Dios tiene para usted desde antes de la fundación del mundo you can either keep your lifestyle that you have or you can even acknowledge the plan that God has for you Dios no te va a intervenir God is not going to intervene you sencillamente lo que Dios quiere es que tú consideres por algún momento de tu vida the only thing that God wants is for you to consider the plan that He has que Él tiene para bendecirte to bless you la palabra de Dios sigue diciendo que los pensamientos que Dios tiene son pensamientos de paz y como siempre nosotros decimos en la cultura donde se escribió la Biblia la palabra paz tiene mucho significado para nosotros quizás simplemente sea una palabra que tiene tres letras P-A-Z to us it might be just the five letter word P-A-C-E pero en realidad donde se escribió la Biblia la palabra paz es el tesoro más importante que un hombre pueda tener pero en realidad the word peace is the best thing that a man can have las naciones piden por la paz nations pray for peace los hombres han llegado a declarar un premio Nobel a la paz there are people who have made a trophy of the Nobel Peace Prize ¿por qué hacen esto? why do they do this? porque ellos se están dando cuenta ellos pueden visualizar que lo más importante que puede haber en la vida de cualquier hombre sobre esta tierra es tener paz en sus propias vidas alabándose al nombre de Jesús déjeme decirles que los planes de Dios para su vida están llenos de paz en este 2018 en este 2018 es bueno considerar ir a la presencia de Dios no le estoy diciendo vaya a una religión yo digo vaya a Dios piense en Dios por primera vez en su vida diga a Dios ¿qué piensas acerca de esto que yo estoy haciendo? ask Him ¿qué piensas acerca de esto que yo estoy haciendo? dígale Dios ¿qué te parecen los planes que yo creo que puedo llegar a ser? ask Him ¿qué piensas de los planes que yo quiero hacer? pregúntele a Dios ¿será que lo que yo tengo aquí en mente está en el diseño de lo que tú tienes para mi vida? ask God if what I'm trying to do isn't in the plans that you created ¿por qué le digo esto? why do I tell you this? porque el día que nosotros comencemos a preocuparnos por los planes de Dios para nuestras vidas es cuando vamos a empezar a experimentar lo mejor de Dios para nuestras vidas es cuando vamos a empezar a experimentar las mejores cosas de Dios para nuestra vida And so we're going to start to experience the best things that God has to offer. Déjeme decirle que dentro de una generación hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de personas. Están las personas que son consideradas personas diferentes que son consideradas personas diferentes y hay personas que son consideradas indiferentes. Y hay personas que son consideradas indiferentes. Hay una gran diferencia entre ser diferente y ser indiferentes. Hay una gran diferencia entre ser diferente y ser indiferente. Estamos viviendo en un tiempo. Nos ha tocado vivir una generación donde nosotros los hombres por lo general somos indiferentes. Somos fríos. Somos insensibles a considerar los planes de Dios. Pero déjeme exponer en esta tarde de manera breve. Escúcheme lo que les voy a decir. Vale la pena desde 2018 considerar los planes de Dios para nuestras vidas. Si nosotros vamos al libro de los Salmos en el capítulo 24 en el versículo 3 hay dos preguntas que debíamos responder. Hay una pregunta La primera pregunta dice ¿Quién subirá? La primera pregunta dice ¿Quién subirá? Y la segunda pregunta dice ¿Quién estará? Y la segunda pregunta dice ¿Quién estará? Yo quiero que diga conmigo ¿Quién subirá y quién estará? Say with me ¿Quién subirá y quién estará? De nuevo, dígalo conmigo ¿Quién subirá y quién estará? 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 Son palabras tan simples son preguntas tan simples que muchas veces nosotros no le ponemos interés pero Dios ha dejado algo interesante en este lugar cuando la Biblia dice quien subirá al monte santo de Dios de nuevo yo quiero que mire aquí y no se me distraiga quien subirá al monte santo de Dios cuando Dios dice el monte santo recuerde usted que el monte santo fue donde Dios dio a Moisés los planes que tenía para el pueblo de Israel ahí fue cuando Dios le dijo a Moisés que tenía que hacer el tabernáculo le dijo como tenía que hacerlo ahí es como Dios le dijo para los colores que tenía que ponerle Dios ha querido de que tenía que usar el material que tenía que usar y déjeme decirle que Dios le dijo a Moisés preocupante ni hacerlo tan cual yo te lo he mostrado y Dios le dijo a Moisés beware that you do it just as just as I am telling you to do it le hago una pregunta a usted este día I'll ask you tonight usted está haciendo conforme a lo que Dios le haya mostrado are you doing just how God has told you to do things es posible que usted me diga a mí Dios nunca me mostró algo it's possible that you say to me well God has to do it pues esa es la razón que tú estás aquí en este día well that's the reason why I'm here tonight es porque Dios quiere mostrar lo que Él tiene desde antes de la fundación del siglo para tu vida it's because God wants to show you the plans that He has for you from before time el deseo de Dios no es destruirte God's desire is not to destroy el deseo de Dios no es llevar que a la barca rota God's desire is not for you to declare pain mire lo que dice la palabra aquí dice quien subirá the word that says who will go esto me dice a mí el nombre que Dios tiene es Shabbai that's the name of what God has called El Shabbai la palabra Shabbai significa escalera de Dios the word Shabbai means stare of God significa que hay un Dios que quiere que el hombre pueda subir y no bajar so that means that God has stairs but God wants His people to go up and not down le hago una pregunta usted está subiendo o está bajando I ask you are you going up or are you descending usted está subiendo o está bajando are you ascending or are you descending déjeme decirle que subir no es fácil let me tell you that going up is not easy a cuántos de ustedes alguna vez han subido alguna montaña how many of you have once climbed a mountain y cuantos la han bajado and how many of you have come back down digame que es más fácil subir no a bajarla what's more easier to climb it or to come back down it's when we go down por eso que muchas veces nosotros that's why sometimes nos cuesta alcanzar los planes de Dios en nuestra vida it's hard for us to achieve the plans that God has for us porque lo que Dios tiene es bueno mira contigo lo que Dios tiene es bueno because what God has is good pero hay que subir but you have to go up God has good things but you have to go up God told Moses and Joshua you have to be brave el esfuerzo no se usa bajando and you don't use the strength to go back down el esfuerzo se usa subiendo you gotta use the strength to go up y la pregunta en este 2008 para tu vida dice Dios quien subirá en este año so the God that God has for you in 2018 his group will go up déjeme decirle que los únicos que pueden subir en este año son personas que son personas diferentes the only ones who can go up are the different people todo el mundo está optando de la manera más fácil everybody's trying to look for the easiest way out es mejor para acá it's better to go down es mejor estar aquí quieto it's better to just stay here still pero las personas diferentes but if you're different dice la palabra de Dios que van a tomar el riesgo en este 2018 where God says that they will take on the challenge y ellos van a aceptar y van a decir señores de aquí yo voy a subir and they're going to accept and they're going to say God here I am and they're going to go up and they're going to accept lo que dicen aquí yo voy a subir en este 2018 I'm not going to stay down I'm going to climb up the second question says who will be there the second question has to do with stability say with me it's worth it to be in God and to stay with God quien estará ante su presencia santa who will be before his holy presence aleluya eso habla de estabilidad that speaks of stability estamos en un tiempo donde todo lo que vemos es inestable hermanos we're in a time where everywhere we look everything is unstable los gobiernos son inestables government is unstable los hombres son inestables men are unstable los business son inestables business is unstable pero sabe que but you know what and Dios el hombre alcanza estabilidad and God man reaches stability cuando nosotros vemos esta palabra diga contigo Dios está señalando una generación diferente God is pointing out a different generation ahora le hagan pregunta usted estará dentro de esa generación now I ask you are you in that generation estará dentro de esa generación will I be in that generation en las generaciones van a ser conocidas por dos cosas this generation is going to mean over two things son personas que van a subir que van a alcanzar alturas en Dios they're people who are going to reach heights in God van a subir de la enfermedad a la salud van a subir de la opresión a la libertad van a subir de la pobreza a la riqueza van a subir de la pobreza a la riqueza eso es lo que Dios está diciendo that's what God is trying to say alabado sea el nombre de Jesús lo que nos habla de Dios dice aquel que suba aprenderá estar escable en mi presencia la generación diferente tiene una característica propia the different generation has its own unique characteristic diga contigo son personas estables say with me they are stable people de nuevo son personas estables once again they are stable people de nuevo son personas estables once again they are people who are stable aleluya déjeme dame la descripción de la generación estable let me describe to you this different generation dice la palabra son personas que van a subir the word that says the people who are going to reach stability in four areas of their life dice la palabra limpios de manos the word that says cleanness of hands they tell me that these are people who are going to change their conduct your hands represent what you do the way you do things this generation is going to have different hands they're going to have a different culture that's when we started speaking we spoke about God our generation how many of you know that science has descubriendo the genetic make up of a man they can see up to the third or fourth generation before that did you know that within you have information the things that your great grandfather and you don't know that they're inside of you how is this being trespassed through genes and generations but what does the word do God say I am the God generation that I visit the man from the first second third and fourth generation of those who don't like me what is the purpose of the God of generations to visit all the generations is to change those past generations when a man comes to Christ when a woman comes to Christ when a family comes to Christ the word that says that the moment when they accept Christ in their hearts the word of God says that he affirms the same that he who is in Christ says that all things have passed from here and everywhere did you know that your genetic makeup also becomes new that is the God that is the God of generations this generation will have clean hands they will be pure of heart the pureness of heart means that they have good thoughts if there's something that man's battles with it's with the bad fire this generation says that it will be free from vanity the word vanity comes from emptiness in other words this generation will be full in other words the generation will be full all with the presence of God all with the presence of God all with the direction of God all with the guidance of God dicen que esta generación será una generación libre del engaño el Señor nos prometió el que conociera la verdad será libre y ser libre del engaño es ser libre de la mentira and with that you become free from lying cuántas personas ahora están viviendo vidas pero son vidas de mentiras son vidas de mentiras se muestran de una forma pero saben ellos mismos que están tratando de engañar a otros se presentan delante de nosotros como que están bien pero ellos dentro de sí saben que están mal y presentan themselves to other people as they're good but they know inside them that they're not good esta generación va a ser diferente Dios quiere esta generación va a tener buena conducta va a tener pensamientos buenos va a tener good thoughts porque esta generación no posee la mente propia del hombre porque esta generación no posee la mente propia del hombre la palabra de Dios dice que el Señor nos ha otorgado su propia mente the word of God says that God has given us our own mind esta gente va a pensar como Dios piensa if you were going to think like God said esta gente va a hablar como Dios sabe esta gente va a hacer como Dios hace estas personas no van a caminar con vacío dentro de sí estas personas van a caminar lleno del poder de Dios y estas personas no van a vivir una mentira van a vivir la verdad y van a vivir vidas de verdad y van a vivir vidas de verdad ¿le gustaría a usted vivir una vida de verdad de Dios? vamos a enamorar un aplauso a Dios si no crees si nosotros vemos el versículo 6 del capítulo 24 de los santos usted ve la recompensa de querer subir y de querer establecerse en Dios la palabra dice claramente recibirá bendición estas personas serán completamente bendecidas dice recibirá justicia de Dios hay muchas personas que andan quejándose continuamente que todo lo que les pasa es injusto es verdad minuto ser un mundo injusto pero cuando tú aprendes a vivir bajo la dirección de Dios tú comenzarás a experimentar el Dios que te hace justicia no importa el que se levante en contra de ti no importa el que diga en contra de ti hay un Dios que te va a sacar a justicia dice la palabra tal es la generación de los que te buscan en otras palabras la generación diferente es la generación que busca a Dios es la generación que considera a Dios es la generación que piensa en lo que dice en el libro de Jeremia de Jeremia